30.5 Hacemos Radio Muy bien, seguimos en la mañana, la gente, 10, 20 minutos en todo el país, 9 grados la temperatura, y vamos a tener 21 de máxima, mañana vamos a tener más o menos parecido el día, el miércoles 25 de mayo sí va a bajar un poco la temperatura, 14 de máxima, 3 de mínima, así que les recordamos rápidamente cuando ya estamos en contacto con la doctora Marta Díaz, que es, habla sobre la obesidad, la segunda parte del tema que tuvimos el sábado pasado, les quiero recordar que va a estar la tarde de feria, el 25 de mayo, para ayudar a Cáritas y a Viento Protectora, en la bodega La Olga, que es allá en Santa María de Oro, en la bodega Los Cerulleros Rodríguez, vamos a decirle así con cariño, no quiero faltar el respeto, pero todo el mundo lo conoce así. Está todo, lo organizan más de 40 expositores, para pasar todo el día, hay comidas especiales, todo, así que, bueno, y aparte lo que es Locro, que va a ser, acuérdense, en Zoeva, no va a ser en el Centro de Precomercio, en Zoeva, a partir de las 13 se pueden comprar la entrada, vale 500 pesos, a repetir el Locro, vino, soda, postre, todo, y ahí se va a hacer un homenaje a Fanny Santargui. Muy bien, doctora, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Bien, querida, un gusto saludarte. Bueno, vamos a seguir el segundo tema, enseguida voy a tener a mi hermana acá, que va a hablar sobre el cáncer de mama. Hermosa persona. ¿Eh? ¿Cómo? Hermosa persona tu hermana. No, pues soy mejor yo. Sí, vos sos lindo. Bueno, vos sabés que va a hablar sobre el cáncer de mama. Doctora, ¿qué, a ver, qué, la obesidad está asociada con qué otras enfermedades? Bueno, dice que hablamos de los grados de obesidad de acuerdo a la cantidad que nos pasábamos en peso, de nuestro peso ideal. Si nosotros nos vemos, no todos los gorditos somos iguales. Algunos somos panzoncitos y otros se les junta más en la cadera y en las piernas. Claro. Este es porque hay dos tipos de obesidad. Una que es la ginecoide, que es la que tiene forma de perita, y que son más gorditos en las caderas, en la cola, en las partes superiores de las piernas, que se llama ginecoide, y que está relacionada a enfermedades de la vesícula, cálculos, enfermedades vesiculares, a varices, por la compresión que hace para el retorno venoso, y a constipación. Este sería el menos peligroso, digamos. Claro, claro. Después tenemos el androide, que es más típica en el hombre que en la mujer, los que tienen las patitas flaquitas, pero tienen toda la obesidad concentrada en la panza. Y eso tiene más problemas más graves, digamos, porque está relacionado a la presión arterial alta, a enfermedades del corazón, como puede ser infarto, a enfermedades vasculares cerebrales, como el ACV, a la aparición de diabetes tipo 2, a la presencia de colesterol alto, y a lesiones renales, por el tipo de enfermedades con las que se asocian. Por eso, cuando vienen a la consulta, nosotros les hacemos medir la cintura. Y esa medición de la cintura nos va a decir a nosotros cuánto de riesgo para complicaciones metabólicas tiene esta obesidad que presenta el paciente. Claro, porque hay gorditos de panza que se le hace el rollito, digamos, y a otros no, está lisa la panza. ¿Hay diferencia entre eso? De la ignorancia, pregunto, ¿no? Es lo que te decía yo, que el gordito que es de cadera, muslos, que es la parte superior de las piernas, de las piernas y de la cola, a ese no se le hace panza. Es un gordito chato de panza. El gordito androide es panzoncito. Claro, claro, claro. ¿Es hereditario eso, doctora? La distribución de la grasa, sí, es hereditaria. Porque muchos se basan en eso y comen. Dice, como mi mamá y mi papá eran gordos, yo como, si yo también voy a ser gordos. Y no es así, calculo que no es así, ¿no? Sí, tiene como cierta relación, porque las costumbres, de la forma en que vos cocinás, de la forma en que comes, el tipo de comida que comes, se aprende en la casa. Los sabores se aprenden en la casa desde chiquito. Entonces, si los papás son gordos y tienen una mala alimentación, lo más seguro es que te enseñen esa alimentación que ellos saben, que ellos aprendieron. Que además la aprendieron de sus abuelos y la traemos de generación en generación. El problema es que las generaciones anteriores se movían mucho. Labraban la tierra, caminaban, no tenían condiciones tan como nosotros, que hacían dos pasos de la sal heladera, dos pasos de la salapanera, tres pasos de la salón. Al otro lado, que no nos movemos, los trabajos han sido más mecanizados. Entonces, no haces tanto esfuerzo. Pero comemos como si hiciéramos mucho. Claro, ¿cuál es la época del año que más se tiende en gorda? El invierno, porque hay más sedentarismo, la gente salimos menos por el frío. En cambio de verano, uno sale a hacer actividad física, sale a caminar o tiene más actividad en la calle que en el invierno. Yo calculo, por mi deducción, que el invierno debe ser más importante para... Una, por las comidas de altísimas calorías que se comen en el invierno, puede ser más factible que sea el invierno la gordura. Sí, la comida es más calorigénica. Necesitas que te dé más calorcito la comida para calentar el cuerpo. Eso hace que comamos más pesado, con más calorías. Aunque en realidad las nutricionistas te enseñan a hacer guisos muy light. Si las nutricionistas nos enseñaran cómo cocinar, realmente nosotros lo haríamos mucho más tranquilos. Pero, por ejemplo, a mí, el locro me gusta con choricitos, con calcita de cerdo. Bueno, a ver, tenerte el 25 de mayo ahora en Zoeva. Sí, pero voy a estar en la fin de la bodega de la Olga. Sí, 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 bodega de la Olga en Santa María de Oro, lo estoy diciendo, ferias, tardes de feria, con expositores, comidas y todo, ¿no? Claro, voy a estar ahí porque yo soy ceramista. Ah, mira vos, qué lindo. Y mi hija tiene un microemprendimiento y la voy a acompañar. Muy bien, entonces te perdés el locro, pero comés allá que van a haber comidas aquí también. Dicen que van a haber comidas típicas, bailes tradicionales, que va a estar muy lindo. Sí, 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 bueno. ¿Tiene curación la obesidad? Perdón, no te entiendo. No, digo, ¿tiene curación? ¿Se cura la obesidad? Curarse como curarse, no. No. Pero sí mejoramos muchísimo. Y sobre todo mejoramos lo que es los factores de riesgo a tener enfermedades graves que nos pueden dejar secuelas muy graves. Y en cuanto a moverse, que es lo que me habías dicho vos, que nos movemos menos en el invierno, hay que tener en cuenta que la actividad física es esencial para la salud y que reduce el riesgo de muchas condiciones y de enfermedades prevenibles que van desde la depresión hasta el cáncer. Ya después seguramente Inés lo va a decir, pero el ejercicio físico disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama. Ah, mirá vos. Por eso es importante que nuestros pacientes, y acá la doctora que es bastante floja, camine todos los días. Hay que caminar todos los días y permanecer activos. Todos los días. Ah, mirá vos. O sea que la actividad permite que subsanaran lo que es el cáncer, ¿verdad? Evitaría que apareciera. Mirá vos. Doctora, te iba a hacer una pregunta. ¿A qué edad es más difícil lograr la estabilidad corporal, digamos? ¿Hay una edad límite, digamos, que corre más riesgo de niños, de joven, de adulto, de adulto mayor? Los niños son más riesgosos porque pasan más tiempo con su esperanza de vida, más tiempo expuestos a la enfermedad. Pero ellos al moverse mucho más que nosotros, al estar en crecimiento, cuando llegan a la adolescencia a su máxima velocidad de crecimiento, es como que si uno los mantiene con una alimentación saludable, la dieta no tiene que ser tan restrictiva. El problema está cuando somos más grandecitos, porque es como que ya tiramos la toalla, ya para qué bajar de peso, creemos que la cuestión esté, quizás. No damos como mucho para eso. Y entonces se nos vienen el resto de las enfermedades. Claro. Otra pregunta que te iba a hacer, Vite, que normalmente la familia a veces auspicia que el hijo sea que coma permanentemente chatarras, dulces, colosinas, y dice, ya va a crecer, ya se va a estirar, se le va a pasar cuando dentro de la actividad física. ¿Eso es un mal que hacemos los padres o los abuelos? Y sí, en mi caso se llaman los abuelos. Mi suegra le enseñó a tomar caramelos a mí. Claro. Nosotros no queríamos que tomara. O chocolate o alfocores. Y cuando va a la casa de ella siempre tiene alguna fajoncita, alguna cosita para darle, porque dice que las abuelas son así. Y sí, somos mal creadores. Pero por ahí les tenemos que enseñar a los abuelos de que nos pueden malnosear, a los nietos, pero de una forma más saludable. O sea que yo no coincido con esos padres o abuelos que le dicen, come, 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 y lo exigen al chico para que coma, tal, después va a jugar, entonces alcazar, que más calorías. O sea, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Y creo que los médicos tampoco, ¿no? No, no. El chico tiene que comer sano, aprender desde el chico a comer sano para no tener problemas. La alimentación saludable es para todos y no estamos hablando de dieta. Estamos hablando de alimentación saludable. Claro. Que no es restrictiva, sino que es elegir la mayor parte del tiempo alimentos que nos hacen bien. Nos aportan nutrientes, minerales, oligoelementos, que son sustancias que se encuentran en muy pequeña cantidad y que las necesitamos porque nosotros en el cuerpo no las podemos generar. Y eso nos va a mantener a nosotros bien. Es más, la actividad física, estas dos cosas van a luchar contra nuestro gene que podamos tener para lo que sea. Claro. Normalmente ustedes en el hospital, ¿cuál es la edad que están más trabajando o sobre qué edad más trabajan? ¿Es parcial, es total, alguna edad determinada? Nosotros hacemos mucho lo que es la prevención cuando hacemos las consejerías en el medio de la atención. Se le aconseja cómo preparar los alimentos, qué alimentos preferir en base a otros, que haga ejercicio físico. Ahí estamos haciendo la prevención. Pero después trabajamos mucho, hay mucha gente grande, obesa. Acá en Rivadavia hay mucho, a partir de la adolescencia, hay muchos pacientes con sobrepeso. Claro, claro. Y a ellos les cuesta desengañarse de eso y no hacen caso a veces que ustedes han tenido repetición de atención de pacientes o van viendo la evolución de ellos. Los seguimos a lo largo de toda su lucha contra la obesidad. De hecho, si nosotros, el paciente muestra una buena adherencia, pero no tiene descenso de peso, hacemos la conexión con el hospital central para la posibilidad de una cirugía bariátrica con el doctor Birman. Claro, es un especialista en este tema. Claro. Hacen derivaciones. Hacemos la derivación allá, pero no abandonamos al paciente. Claro. Los mandamos, ellos ven si es un paciente apto para esa cirugía, si el paciente la demanda, la quiere, y después los siguen ellos cerca de la cirugía del hospital central y cuando salen del hospital central vuelven a nosotros para que los vayamos controlando. ¿Cómo conforme? Sí, 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 dale, adelante, Marta. Los vamos controlando porque es un postoperatorio prolongado. Entonces vamos viendo que no tengan deprivación de algunos nutrientes y todo eso y bueno, cada tanto vuelven al hospital central para su control con el equipo que lo operó. Claro. ¿Cómo está conformado el equipo tuyo, Martita, ahí en el hospital? Y nosotros somos cuatro patas básicamente, como una mesa. La parte orgánica, metabólica, la veo yo o cualquier otro médico clínico, pero por lo general ellos me lo mandan a mí. Después tenemos al servicio de nutrición con las nutricionistas que son tres nutricionistas, cualquiera de las tres muy buenas. Ellas le dan un plan de alimentación saludable y son las que más van a ver al paciente. Después tenemos la tercer patita que es el ejercicio que a través de los talleres de salud ambiental, de salud mental, perdón, ellos ofrecen yoga, actividades recreativas, ejercicio físico. Si el paciente es muy obeso, no lo podemos mandar a hacer eso, el servicio de kinesiología se encarga del paciente para no lesionar sus articulaciones. Entonces, el kinesiólogo actúa primero hasta que tenga un peso como para poder que el profesor de educación física o de yoga lo pueda tomar. Y después, la cuarta patita sería la parte de salud mental. acompañamos al paciente a entender que esta es una enfermedad, que es una enfermedad multifactorial y que por más que adelgacemos, siempre vamos a estar con la posibilidad de volver a engordar si cambiamos los hábitos alimentarios o nos volvemos sedentarios. Claro. Muchos de los, o sea, las cuatro patitas esas atienden todos los días. Sí, atienden todos los días. Por ahí hay servicios que cuesta mucho más conseguir turnos. Pero, ¿cómo se llama? Atendemos las cuatro patitas todos los días, estamos conectados entre nosotros y necesitamos hablar de algún paciente, nos comunicamos entre nosotros y nos vamos siguiendo al paciente en todo su proceso de mejoría. Claro. Estos remedios que andan circulando muchas veces para hacer digestión mejor, para no engordar, ¿existen remedios así o es solamente por las cuatro patitas que ustedes tienen en el hospital? Nosotros no utilizamos medicación para adelgazar. Claro, porque muchos que toman pastillas, toman té digestivo, toman té digestivo, toman y le dicen tomate esta pastilla que te quite el apetito, el bypass gastrico, bueno, ya sabemos que se ha hecho, da resultado a veces, algunas veces, da resultado a otros, no. ¿Vos qué consejerías en ese caso? El bypass gastrico es lo que decía la cirugía bariátrica, está comprobado que da muy buenos resultados siempre que el paciente tenga adherencia, no como maladón, que hicieron bypass gastrico y después siguió comiendo como si fuera la última cena y entonces no le resultó. Pero nosotros tenemos pacientes acá en el este que han sido tratados con cirugía bariátrica y que están increíbles. Eso sería como indicación médica, incluso existe cuando vos no podés controlar mucho la diabetes y el paciente es obeso, lo que se llama una cirugía metabólica, que es la cirugía bariátrica, pero para mejorar los parámetros de la glucemia, por ejemplo. Eso tiene una base científica. Ahora, todo lo que sea tomar pastillas tanto adelgazantes, diuréticos, catárticos, laxantes, es el divino botón, porque en realidad no generan en el paciente una actitud activa sobre su enfermedad, que es caminar, cuidarse en la alimentación, sino que cree que mágicamente por tomar esto va a bajar de peso y resulta que cuando lo deja de tomar sube el triple. Claro. Bueno, doctora, para ir finalizando, hay mucha gente que se deprime o lo toma como una enfermedad más. ¿Cuál es el paciente que más tiene? ¿El que se deprime por la gordura o el que el paciente aquel que lo toma como que dice bueno, es una enfermedad más que tengo? A veces si vos decís que es una enfermedad más y no es que el paciente no le está dando bolillas. Ese es más grave que el que está depresivo porque la depresión en la mayoría de la gente hace que dejes de comer. Pero es más difícil de manejar el paciente con depresión porque la medicación antidepresiva a veces puede producir un aumento de peso. El que lo toma como una cuestión más y que no le da bolillas es más grave porque no le estás haciendo entender que es una enfermedad y que hay que ocuparse de esta enfermedad. La obesidad no es una enfermedad que preocupe sino que necesita que alguien se ocupe de preocuparse y ocuparse de diferencia. Totalmente diferente. Pero a veces la gente se preocupa y no hace nada. Hay gente que se ocupa y logra resultados increíbles. ¿Algunos pacientes resignan doctora el tratamiento? Sí. Hay gente que dice no, a mí me gusta comer, a mí me gusta comer rico porque creen que la nutricionista le va a sacar todo, en realidad no le saca todo, le enseña a comer con moderación. A mí, por ejemplo, me encantan los sanguchitos de migas. Digo, por si querés mandarme. Pero en vez de comerme cuatro sanguchitos de migas, tenés que comer uno. Es como para sacarte las ganchas. O la pizza, viste que la gente pierde la noción de cuánto come de pizza. Entonces, dos porciones es suficiente. Si para eso tenés que cocinar menos pizza para la familia, lo que te queda despacio en el estómago lo tenés que rellenar con verduras crudas o cocidas. Claro, normalmente yo creo que con grabar la cantidad de comida no importa, o sea, la calidad es buena por supuesto, pero la cantidad de comida cuando uno la va fraccionando de acuerdo a lo que necesita el cuerpo, yo antes comía tres milanesas, ahora me como una y media a lo mejor, y voy disminuyendo y mucha verdura, siempre como primer plato, mucha verdura, que es lo que ayuda a que el estómago se vaya llenando y después la comida del segundo plato sería mucho menor. Es así la forma que vos trabajás. Claro, disminuyendo las porciones, disminuyendo el tamaño del plato, porque es lo mismo un plato claro inmenso que uno de 20 centímetros. También psicológicamente actúa diferente. Claro, exactamente. Bueno, doctora, algo que quieras comentar más para ir cerrando, ya llegó la doctora Mila, mi hermana, para hablar de cáncer de mama, que sé que es tu amiga, así que ya está escuchándote acá. Hola Inés, muy linda de poder escucharte, ahora voy a esperar la radio para escucharte y se te extraña. No, quiero que la gente entienda que la obesidad es un desequilibrio entre lo que yo le estoy poniendo al cuerpo y lo que consumo y lo que gasto. Entonces, no es que solamente tengo que hacer dieta no comiendo, pero no me muevo, o me muevo mucho y hago mucho ejercicio que a veces es lo que pasa, pero no prestar atención al tipo de alimentación que consumen, sino que esto es un equilibrio entre estas dos cosas, lo que ingiero y lo que gasto y que si no pueden hacerlo solos, busquen ayuda porque como te decía la otra vez, no es fácil, necesitamos ayuda. Acá tenemos el programa Provincial de Obesidad que ofrece todos estos profesionales que están acá en el hospital en forma gratuita, que por ahí si nosotros tuviéramos que ir a pagarlos sería otra cosa. ¿Cuál adelgaza más fácil, el hombre o la mujer? Y la mujer hace más caso. ¿Hace más caso? Sí, más caso. Pero todos dicen que el hombre adelgaza más fácil. Porque es más adicto a hacer ejercicio y los trabajos que tienen son de más fuerza, de más movimiento, pero hace más caso a la mujer. Ah, mirá vos. El sedentarismo no es bueno, ¿no? Para nada. Te dije, y ahí está Inés para que me corrija, que hasta el cáncer de mama se puede prevenir bajando del peso, no fumando, no bebiendo bebidas alcohólicas o bebiendolas con moderación. Claro. Bueno, Martita, muchas gracias doctora Marta Díaz por la atención. Hemos sacado dos sábados al aire tu mensaje como profesional de esta materia. No va a ser la última entrevista que hagamos durante el año porque siempre surgen cosas importantes que realizar y que la gente tiene que enterar a través del programa nuestro. Así que yo te agradezco muchísimo el tiempo, sé que estás trabajando y bueno, dispensá para la radio que es muy importante, ya tuvo mucho eco la parte primera que hiciste y queríamos tener la segunda parte para que la gente sepa cómo cuidarse contra la obesidad que no es nada fácil. Yo te agradezco mucho que me hayas invitado, ha sido una experiencia fantástica, me ha quedado gustando y aquí estoy para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias Marta, seguramente que en cualquier momento volvemos a llamar, ¿eh? Listo, nos vemos. Nos vemos, chau chau, gracias, ¿eh? Bueno, fue la doctora Marta Díaz quien es médica de familia que realmente nos habló muy claro que tenemos que cuidarnos sobre la obesidad porque está aparejado varias enfermedades más y ya en minutos va después el tema musical vamos a estar con la doctora Nínez Mila que nos va a hablar sobre el cáncer de mama como le habíamos prometido traer un tema así al aire para que se controle las mujeres y los hombres que también tenemos posibilidad de adquirir el cáncer de mama. Pausa comercial el tema musical y ya volvemos no la gente. do 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 ¡Gracias!